Para revisar y contar carga de garrapatas, lo primero es con el animal encepado dentro de la casilla de operaciones se revisa siempre la mitad del animal, en nuestro caso siempre revisamos la mitad izquierda, lo dividimos en tres secciones, cabeza y cuello, el tronco del animal y la parte posterior con la entrepierna, entonces a veces hay más operarios, en este caso revisamos entre dos o tres personas, o cuando hay un solo operario comienza desde atrás hacia adelante revisando esto solamente y contando las garrapatas desde la mitad izquierda, el procedimiento comenzaría desde atrás o en el tronco, y acá se revisa directamente el contacto, se va tocando toda la piel del animal y levantando el pelo hacia arriba para ver si encuentro las partes enojinas que son las garrapatas de contacto, en este caso este animal prácticamente no tiene carga, pero lo que hago es con el tacto ir buscando donde estarían las garrapatas, y cuando termine este sector, cierro, para revisar la parte de atrás también es, desde la columna a la mitad izquierda, entonces reviso toda la base de la cola, la mitad izquierda, la entrepierna, y acá por la mitad, voy troncando la piel, y al salto buscando los elementos que son de contacto, hasta el garrón, y después en la hora de eso. No tengo elementos, por dentro de la caravana, la parte de atrás del huella, y todo este contado, lo revisa hacia un segundo hielo, el salpato, y hay distintos elementos de contacto. Como vemos, la revisión completa de la mitad del animal, ya sea la izquierda o la derecha, tiene cierto tiempo o demora cierto tiempo de revisión dependiendo directamente de la carga de las garrapatas que tenga ese animal. Más allá de que se revisa todo el costado, hay sitios más frecuentes, como pueden ver en esta imagen, donde se concentran las infestaciones con las garrapatas, y son esas áreas que están marcadas en rojo, donde hay que dedicarle más tiempo a la revisión para buscar los elementos, que son estas partenoginas que son las que se cuentan. La hembra de 4 a 8 milímetros, que es la que se cuenta en la mitad izquierda, toda la mitad izquierda de cada animal. No es de contar, es más chica que 4 milímetros. En cuanto al tamaño de las garrapatas que son las de contar, como ven en la imagen, se cuentan las hembras que miden de 4 a 8 milímetros, marcadas con color verde. No se cuentan, como veíamos anteriormente, ni los adultos jóvenes que miden menos de 4 milímetros, o todos los estadios inmaduros, que están marcados en rojo, así como tampoco se cuentan las teleoginas, que son las hembras adultas completamente incurgitadas, llenas de sangre, a punto de caer del animal. Finalmente, luego de revisar cada animal de manera individual y anotar cuántas partenoginas o esas hembras de 4 a 8 milímetros tiene de contar, se registra el dato de cada animal, se suman todos los animales revisados del lote y se saca el promedio. Es decir, el valor final que se utiliza para tomar decisiones es el promedio de carga de garrapatas del lote. ¡Gracias por ver el video!